Virginia, dame un poquito de café, dame un poquito de café, dame un poquito de café. Virginia, dame un poquito de café, yo me tomo el desayuno con mi taza de café, Virginia, dame un poquito de café, prepara café, rompe, yo no me gusta el descapé, Virginia, dame un poquito de café, ay, yo me voy para lo Isabel, vende ese café, Virginia, dame un poquito de café, dame un poquito de café, Virginia, dame un poquito de café, Virginia, dame un poquito de café, Virginia, dame un poquito de café, ay, pregúntale a Tico Fuerte cómo está ese café, Virginia, dame un poquito de café, ay, yo me voy para lo Isabel, vende ese café, Virginia, dame un poquito de café, Virginia, dame un poquito de café, ay, yo me voy para el Alcón con mi taza de café, Virginia, dame un poquito de café, Virginia, dame un poquito de café, Virginia, dame un poquito de café, Virginia, un poquito de café Ay, yo te di la mano, Pedrito, recuérdalo Y tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Oye, pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Ay, que yo te di la mano, Pedrito, recuérdalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Ay, que yo te quiero, Pedrito, de mi alma, aquí otra vez Y tú verás que yo me voy con el mío, pa' el búngalo también Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Ay, que yo te di la mano, Pedrito, recuérdalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Ey, no me culpé de tu dolor Porque yo te dije al principio, como era yo Pa' el búngalo, pa' el búngalo Gracias, mi amor Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Ay, que yo te di la mano, Pedrito, recuérdalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Saira, enséñale lo mucho que te importa Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Y entonces fue Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Pa' el búngalo, pa' el búngalo Tú te fuiste a bailar con la otra, pa' el búngalo Juliana, Juliana, tu madre te llama Tu madre te llama Juliana, Juliana, Juliana Juliana, Juliana, tu madre te llama Juliana, 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 Juliana Juliana, Juliana, Juliana Juliana, Juliana, Juliana tu madre te llama Creo que la ley se va a hacer Ulliana, 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 tu madre te llama ¡Aplausos! 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 Juliana, tu madre te llama Juliana, Juliana, tu madre te llama Juliana, 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 tu madre te llama No seas más criada Juliana, Juliana Juliana, Juliana, tu madre te llama Hay, que tú estáb fat en la bomba Y ahí en su casa Juliana, Juliana, tu madre te llama Juliana, Juliana, Juliana Juliana, Juliana, tu madre te llama Ay, tu madre se llama Juliana, 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 tu madre te llama Merengue, joder, osuy Juliana, Juliana, tu madre te llama Baila, ponela Juliana, Juliana, tu madre te llama Ay, tu madre te llama Juliana, Juliana Juliana, Juliana, tu madre te llama Ay, que tú estás en la bomba Ella, ella en su casa Juliana, Juliana, tu madre te llama Ay, Juliana, Juliana, no seas malcriada Juliana, Juliana, tu madre te llama Ay, Juliana, Juliana Juliana, Juliana Juliana, Juliana, tu madre te llama Se va para la bomba Ella, ella en su casa Juliana, Juliana, tu madre te llama Tu madre te llama Juliana, 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 tu madre te llama, Juliana, 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 tu madre te llama, Vete a hacer la bomba que hay en su casa Juliana, Juliana, tu padre te etapa Juliana, 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 Juliana Juliana, Juliana, tu padre te etapa Oye, ¿lo disfrutaron? Hemos pasado una noche espectacular con ustedes Hace ratito que no veníamos para acá Estábamos cogiendo vacaciones Y luchando por la patria sobre todo Pero ya estamos de vuelta Gracias, gracias por esa propina